¡Wow! ¿Qué pasa chavales? Estamos de nuevo en Otra Review y hoy tenemos con nosotros... ¡Tan-tan! Este controlador para móvil, tablet, ordenador con Windows, iPad, iPhone... Lo que te dé la real gana. Y vamos a analizarlo, así que ¡vamos a ello! Bueno, ya tenemos aquí el aparatito y como podéis ver, es una cosita muy muy chiquitita. O sea, prácticamente te cabe en el bolsillo, como quien dice. Bueno, en el bolsillo tampoco nos flipemos, pero es una cosita muy muy pequeña. Se puede extender, como veis aquí, y tengo aquí para hacer la prueba un iPad mini, que sería lo máximo que cabe en cuanto a tamaño. Así que echar cuenta de cuánto tiene el iPad mini de ancho, porque es lo máximo que cabe. Si intento estirar un poquito más, queda ese pequeño espacio y ya no es suficiente. Bueno, voy a quitarlo, porque no voy a hacer el análisis con el iPad mini, aunque funciona de igual manera, porque como podéis ver aquí, vemos el robot de Android, un teclado que corresponde al modo Windows, o para ordenador, y otro para la manzanita, que es en iPhone, iPad y iOS, y iPod Touch, perdón. Bueno, tengo aquí el móvil, es un Xiaomi Mi 4C, pero da igual el móvil que tengáis, porque es compatible con todos los móviles con Android. Y lo primero que voy a decir antes de probarlo, es que, por ejemplo, mi móvil tiene, a ver si lo veis, la toma de auriculares aquí, como podéis ver. Así que si quiero utilizar los auriculares mientras juego, he de bajar un poquito el teléfono, así, o ponerlo al revés, porque si no, evidentemente, pues no se puede poner. Es que no hay más. Y, bueno, ahora, como no voy a poner ese auriculares, lo voy a poner así centrado, para que lo veáis bien, y vamos a buscar el dispositivo. Para buscar, lo único que hay que hacer es dejar pulsado unos instantes el botón de link, y empezará a parpadear esa lucidita roja. Y instantáneamente se pondrá aquí, Gamepad 31F8, que es el nuestro, pondrá que está emparejando, salta la notificación de Android, de que podemos seleccionar un nuevo teclado, y ahora vamos a probarlo con un juego que ya tenía aquí, este, ya lo tenía aquí, y, como veis, a ver, es súper rápido, o sea, prácticamente como si estuviéramos jugando a la consola. El botón de atacar, prácticamente es instantáneo, así que yo creo que, por lo que vale, el cacharrito este, es más que... si es que no lo puedo poner ningún pero, la verdad. Es cierto que hay otros mandos mejores, pero, también son más grandes, y, pues claro, el que tenga este formato, pues, me ha tirado mucho a cogerlo, ya que puedes poner el móvil, y queda como una PSP, pero más largo. Pesa poco, las cosas como son, porque pesa lo que pese el móvil, más, lo que pese el teclado. Lleva una batería interna, evidentemente, aquí está el conector micro USB, y luego, ya no sé, a ver, qué más puedo decir. Tenemos botones L1 y R2, así que, esto, se huele, a que lo voy a utilizar un montón, con emuladores de PSP, Play 1, y, no sé, alguna consola más así, de estos juegos que nunca se pueden olvidar, pues, de esos. Así que nada, yo creo que por aquí podemos ir dejando el análisis, espero que os haya gustado tanto como a mí. Está a 30 euros en Amazon, no creo que sea un precio caro, por lo que nos ofrece, y más teniendo en cuenta los juegazos que hay ahora mismo para móvil, y que uno le echan un poquito para atrás, el jugarlos en la pantalla táctil, pues con este cacharrito ya tenemos todo lo necesario para jugarlos. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado tanto como a mí. Si es así, dejarle un voto positivo, un comentario, y que no se os olvide de compartirlo con todos vuestros amigos en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Un saludo!